En la penúltima jornada competitiva de Remo Categoría Escolar en Cienfuegos se efectuaron 11 regatas, de ellas 6 en la categoría juvenil y 5 en la escolar, con destaque para los villaclareños y orvineros con dos precios doradas per cápita. También en la jornada se alzaron con un metal dorado los representantes de las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, La Habana y Pinal de Río. Por puntos competitivos al cierre de la penúltima jornada la categoría escolar es liderada por Matanzas con 86 tantos, seguidas por Cienfuegos, Villaclara y La Habana con 71, 55 y 37 puntos respectivamente. Y en la juvenil los latinas de Cuba la encabezan con 96 puntos, escoltados por La Habana, Oguín, Cienfuegos y Villaclara con 75, 69, 50.7 y 49 respectivamente. Prácticamente los Juegos Escolares de Remo en Cienfuegos están llegando a su fin y los yumorinos están en condiciones muy favorables para preservar su hegemonía en las dos categorías alcanzadas el pasado año. Para bien del deporte las paletadas en la edición 60 de los Juegos Escolares, ya provincias como Villaclara y La Habana, potencias en este deporte, vuelven a estar en la ejecución de los títulos dorados y hasta en el apartado de los puntos acumulados. Conscientes de que todavía hay otros territorios que en antaño animaron el Remo en el país y están ausentes ahora en el liderazgo en estas líneas. Deportiva Primitivo González, Noticur.